Gracias, Mariano. Vamos a escuchar ahora a Cristina Rodríguez García, con el tema Desarrollo Humano y Desigualdad. Cristina es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Economía y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y es analista de Desarrollo Humano de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Te escuchamos, Cristina. Ok, pues muy buenos días. Pues mi presentación es en torno a los resultados del Índice de Desarrollo Humano de Hogares Individuos, que es una nueva perspectiva de medir el desarrollo humano. Esta nueva perspectiva lo que nos permite es poder comparar las brechas que hay en desarrollo humano entre distintos grupos de población. Ahora, el enfoque de desarrollo humano parte de dejar atrás este enfoque tradicional, en donde el crecimiento, el ingreso y los bienes eran el fin último del desarrollo, para colocarlos ahora sólo como unos medios para alcanzar el desarrollo, es decir, el desarrollo humano se refiere a la ampliación de las oportunidades de las personas para poder vivir la vida que realmente desean. Para poder monitorear estos avances, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde 1990 ha diseñado el Índice de Desarrollo Humano, que consiste en agrupar diversos indicadores a través de las dimensiones de salud, educación e ingreso, normalizar estas variables y mediante una media geométrica, calcular este indicador. Esto se ha realizado año con año para diversos países y para México, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Pero pues en la búsqueda de encontrar nuevas metodologías que nos permitan hacer análisis más precisos, se ha ajustado este indicador para poder calcularlo desde una perspectiva distinta a la territorial, es decir, por diferentes grupos de hogares o grupos de individuos. Es así que a partir de la encuesta nacional de ingreso gastos de los hogares, con el módulo de condiciones socioeconómicas, se puede calcular este indicador para distintos grupos. Hay dos maneras para agruparlo, por hogares se calcula el índice promedio de los hogares y después por cada grupo el promedio y por individuos se calcula el índice para cada individuo y finalmente se promedia por grupos. Ahora, por grupos de hogares lo podemos calcular para los distintos deciles de ingreso, para los deciles de IDH, para condición de pobreza, condición étnica, para hogares en zonas rurales, urbanas, jefatura del hogar. Y por grupos de individuos también se tiene para deciles de ingreso, deciles de IDH, por condición de pobreza, por condición étnica, por zonas rurales, urbanas, por grupos de edad y por décadas de nacimiento y además por sexo. Bueno, tenemos aquí alguna información de contexto general, que en México hay en 2010 112 millones de personas, número de hogares que son 29.1 millones, el 76.8% de los individuos vive en lugares urbanos, los hogares con jefatura masculina son 76%, la población femenina está alrededor del 51% y 8.5% de los hogares son considerados indígenas, esto para 2010 y en general se observa un patrón de envejecimiento de la población. Esta gráfica resume todos los cálculos para grupos seleccionados de la población, donde el tamaño de las burbujas representa el porcentaje de la población y están ordenados según su nivel de desarrollo humano para cada grupo que vemos. Entonces, ahí podemos ver que el grupo con mayor nivel de desarrollo humano corresponde al décimo decil de ingreso, mientras que el grupo con menor nivel de desarrollo humano está representado por la población, por el grupo de población de 65 años y más. Ahora, voy a hacer un análisis un poquito más descriptivo, primero por los grupos de hogares y posteriormente para solo algunos grupos de individuos. Entonces, en esta gráfica tenemos por deciles el IDH para los grupos de hogares, son deciles de ingreso. Podemos ver que en el periodo de 2008 a 2010, la brecha se amplió a favor de los hogares con mayor ingreso, esto es el IDH del decil de mayores ingresos se incrementó en este periodo, mientras que el IDH del decil con menores ingresos se redujo, ahí se puede ver en la gráfica como en 2010 el decil 1 está más abajo que la línea amarilla, es decir, redujo su nivel y en el decil 10 la línea punteada está por arriba del valor, eso incrementó la brecha entre estos dos grupos de población. Ahora, en 2008 el IDH de los hogares con mayores niveles de desarrollo, era 70.6% mayor que el grupo más vulnerable, el decil 1. Esta cifra se incrementó a 77.3%, es 1.77 veces más. La mayor distancia entre el primer y el último decil se presentó en la dimensión de ingreso y esto fue para ambos años, representando alrededor del 138.7% y 150.9%, es decir, si vemos esta misma gráfica para cada una de las dimensiones, salud, educación e ingreso, la que representa las mayores distancias entre el primer y el décimo decil es la de ingreso. Ahora, tenemos que los hogares, en cuanto a los hogares según condición de pobreza, tenemos que los hogares con un ingreso superior a la línea de bienestar, presentaron el mayor crecimiento en el IDH y sus componentes, son las líneas, son los triangulitos amarillos. Posteriormente, los otros dos grupos tuvieron crecimientos inferiores y en algunos casos de crecimiento, eso pasó con los que están por debajo de la línea de bienestar y los que están, los hogares que están por debajo a la línea de bienestar mínimo, tuvieron un incremento aunque fue ligero. Estas diferencias en crecimientos se atenuaron, atenuaron las desigualdades entre 2008 y 2010, pero a pesar de este incremento en IDH, de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, la brecha entre 2008 y 2010, entre estos dos hogares, se incrementó de 41.7 a 42.6 por ciento. Eso es debido a que el incremento en el IDH de los hogares con ingreso por arriba de la línea de bienestar, fue mucho mayor que el incremento y el IDH de los hogares que están por debajo de la línea de bienestar mínimo. Ahora, si vemos esta gráfica según por condición étnica, podemos observar que entre 2008 y 2010 esta brecha se incrementó como una consecuencia de la disminución en el índice de los hogares indígenas y un aumento en el de los hogares no indígenas. Esto, lo que tenemos graficado ahí no son los niveles, sino son las brechas que hay entre cada uno de los hogares indígena y no indígena. Podemos ver que la mayor diferencia que hay entre un hogar indígena o indígena en el desarrollo humano se debe al índice de educación, a la dimensión de educación. Ahora, si vemos y analizamos la siguiente gráfica que presenta el IDH de los hogares según zona donde habitan, podemos ver que las variaciones en estos niveles son moderadas para cada uno, la mayor diferencia se centra en el índice de educación, aquí es la brecha más grande, podemos ver el 32 por ciento. Y en general, los hogares urbanos tienen un IDH superior a los hogares rurales en alrededor de 23 por ciento. Aún así, podemos ver que la brecha en desarrollo humano entre los hogares urbanos y rurales se reduce ligeramente, entre 2008 y 2010. Aquí tenemos la gráfica según jefatura del hogar y aquí pues el IDH, podemos ver que el IDH de los hogares con jefatura masculina se mantiene constante, mientras que el IDH de los hogares con jefatura femenina tiene un ligero crecimiento. Esto nos lleva a que la brecha entre estos dos tipos de hogares se haya reducido ligeramente. Ahora, si analizamos la información por grupos de individuos, la tenemos según condición de pobreza. Aquí podemos ver que los individuos en situación de pobreza multidimensional extrema son los que tienen los menores niveles de desarrollo humano y que el grupo de población de individuos no pobres y no vulnerables es 70 por ciento por arriba del índice que presentan los individuos, el grupo de individuos con pobreza multidimensional. Ahora, la brecha entre estos dos grupos de individuos se incrementó entre 2008 y 2010 de 67.5 a 71.2 por ciento, lo cual se refuerza con lo que había pasado en el anterior grupo de hogares en las distintas líneas de pobreza. Ahora tenemos la información por grupos etarios y vemos que entre 2008 y 2010 ha incrementado para el grupo de 65 años y más, ligeramente el nivel de desarrollo humano. Pero a pesar de que los individuos con mayor IDH que están en el grupo entre 6 y 18 años de edad, son los que presentan este mayor incremento, en esos años se redujo, entre 2008 y 2010 el índice para estos grupos de edad entre 6 y 18 años disminuyó ligeramente. Esto contribuyó a que la brecha entre los individuos de grupo etario de mayor desarrollo humano y el grupo más vulnerable, que es de 65 y más, se haya reducido. Y bueno, el índice de ingreso es el único componente del IDH que muestra mayores niveles, entre mayores es el grupo de… mayores la edad o grupo etario, tiene mucho sentido. Ahora si lo vemos por condición, bueno según sexo, podemos ver que el IDH de los hombres presenta un pequeño retroceso mientras que el IDH de las mujeres presenta un pequeño avance, eso nos lleva a que se reduzca la brecha entre 2008 y 2010, de 5.9 a 4.9 por ciento, que es lo que ustedes ven ahí especificado. Las mayores brechas entre hombres y mujeres se presentan en los indicadores no monetarios, es decir, en salud y educación. Pero pues en general para la mayoría de los indicadores estas desigualdades disminuyeron. Resumiendo un poco la parte de estas brechas, entre los diferentes IDH para los grupos poblacionales, tenemos que por deciles de ingreso, entre 2008 y 2010 la brecha se incrementó y esta representaba el grupo más alto, alrededor de un 77.3 por ciento mayor que el de más bajo. Por condiciones de pobreza, igualmente la brecha se incrementó entre estos dos grupos, hablando de grupos de hogares. Ahora, para hogares urbanos respecto rurales, la brecha se redujo, lo mismo pasó con la diferencia por jefatura de hogar, se redujo ligeramente, sin embargo, las brechas que incrementan, incrementan mucho más que las brechas que están reduciendo. Ahora, por grupos de individuos, tenemos que por condición de pobreza, igualmente se refuerza la idea de que el punto de que incrementó la brecha del IDH de los individuos no vulnerables y no pobres, de ese grupo es mucho mayor que el IDH de los individuos con mayores niveles de pobreza y se incrementó entre 2008 y 2010. Y por tanto, para grupo etario, de 12 a 14, que es el grupo con mayores niveles de desarrollo humano y 65 más, la brecha disminuyó, lo mismo pasó entre sexo, entre hombres y mujeres, esta brecha se redujo. Y pues bueno, en términos generales, pues si bien la tendencia o el panorama es de crecimiento en IDH para un año y para otro es positivo y es favorable, ya cuando se trata de hacer un análisis más preciso al interior de diferentes grupos y ver cómo han cambiado esto o cómo han mejorado, se logra detectar que sí han incrementado varias brechas entre grupos más vulnerables y los menos vulnerables. Y bueno, sólo finalmente decir que esta metodología pues nos permite ofrecer un diagnóstico más preciso, pues para enfocar las políticas públicas existentes y las que estén por definir a los grupos de población más vulnerables. Gracias, Cristina. Vamos a escuchar ahora a Gerardo Esquivel, quien es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Economía por este Colegio de México y doctor por la Universidad de Harvard y desde 1998 es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene muchas publicaciones, trabajos muy importantes sobre nuestra macroeconomía y nuestro desarrollo y además escribe regularmente sobre temas de política y de divulgación económica en su blog El Placer de Disentir. Vamos a ver qué tanto bienestar subjetivo genera de esta sesión, Gerardo. Gerardo, te escuchamos. Gracias, Rolando. Bueno, agradezco al INEGI por haberme invitado a participar en este foro. Bueno, yo efectivamente voy a hablar de desigualdad y crecimiento, digo, me estoy preocupando de cómo luzco porque ya aquí Rolando me puso como profesor desde el 68. ¿De qué? Es que no hay 68. Bueno, voy a hablar de desigualdad y crecimiento y voy a hablar un poco respecto al caso de México. Voy a empezar, obviamente el tema de desigualdad y crecimiento es un tema muy importante analíticamente y tiene una larga data en el análisis económico, pero digamos la discusión relativamente más reciente pues se remite indudablemente al tema de la curva de Kuznets. Esa es la que el primer o el más reciente en términos del primer marco analítico que nos permitió empezar a discutir la relación entre desigualdad y crecimiento, porque como ustedes recordarán, Kuznets lo que de alguna manera planteaba era una hipótesis de una curva en forma de U invertida que relacionaba el nivel de ingreso con el nivel de desigualdad de una economía y lo que planteaba básicamente es que en fases iniciales del crecimiento económico de bajos niveles de ingreso de una economía, era prácticamente inevitable que la desigualdad creciera como resultado del proceso de desarrollo, pero que posteriormente una vez alcanzado un cierto umbral de desarrollo, la economía podría empezar a crecer y abatir la desigualdad por distintos mecanismos que él discute en sus trabajos. Entonces planteaba la hipótesis de que efectivamente al analizar el patrón de desarrollo de las economías, uno esperaría observar una circunstancia de esta naturaleza y los canales básicos eran que al principio para que una economía creciera se requería ahorro y el ahorro de alguna manera implicaba que la gente de mayores ingresos tuviera un cierto beneficio y entonces eso podía generar una cierta desigualdad inevitable en el proceso de desarrollo. Y eso llevó a una discusión en la que estuvimos metidos durante mucho tiempo, que era sobre el tema de si se podía crecer y distribuir al mismo tiempo o si habría que crecer primero y luego distribuir y aún hoy en día es muy común escuchar estas hipótesis que plantean o estos posicionamientos que plantean que primero debemos crecer y luego preocuparnos por la distribución del ingreso, por ejemplo. Dicen primero que hagamos que crezca el pastel y luego lo redistribuimos. Y digamos eso surge un poco de esta discusión, de esta discusión original de Kuznets en estos términos que ya he planteado. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, es decir, esto es lo que se planteó en algún momento en el siglo pasado, pero ha empezado una discusión distinta y quizá más recientemente con resultado de la explosión de los estudios sobre el crecimiento económico, ha habido un renovado interés sobre el tema de la desigualdad y el crecimiento económico, es decir, qué papel juega la desigualdad y el crecimiento económico, porque esta cuestión de Kuznets además, cuando se sujetó a pruebas empíricas, pues se encontraba, había 10 papers al año a favor de la hipótesis de Kuznets, 10 papers en contra y otros 20 que decían exactamente lo contrario, es decir, un relajo. No había coincidencia en términos de si había evidencia o no de la hipótesis de Kuznets. Pero lo que sí ha habido más recientemente, insisto, en este contexto de la discusión de la literatura de crecimiento, es que puede haber canales más allá de los tradicionales, de los que sugería Kuznets en el sentido de, por la vía del ahorro y por la vía de que la inversión requiere ahorro y el ahorro puede implicar una cierta desigualdad, ha habido la identificación de algunos canales que sugieren que la desigualdad puede tener un impacto negativo en el crecimiento y por qué podría ser este el caso. Entonces, en los 90 hubo una literatura económica que planteaba estas hipótesis y básicamente sugerían una serie de canales de transmisión que voy a mencionar brevemente. Esto es de la literatura académica, insisto, eso viene de los 90 de esta región, ahí hay modelos teóricos que plantean estos argumentos. Y básicamente los podemos plantear en los siguientes canales, uno es el tema del conflicto y de la economía política, eso lo planteó Alesine y Roderick y Barro, entre otros, que sugieren que en una economía muy desigual, los intentos por redistribuir, lo que plantea básicamente es lo siguiente, que el poder político suele estar mejor distribuido que el poder económico y si eso es cierto, entonces puede haber intentos por la búsqueda de redistribución mediante cambios fiscales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que planteaban Alesine y Roderick en su momento, en los 90, y que esto podría tener efectos negativos en la inversión, porque eso implicaba la búsqueda de tasas más altas sobre la gente de mayores ingresos, en la búsqueda de lograr ingresos para el gobierno y buscar la redistribución. Por otra parte, Barro escribió un artículo diciendo, eso es cierto, pero además hay otro canal, que es las élites económicas van a buscar contrarrestar ese intento por redistribución mediante otras distorsiones, hablaban en particular de corrupción y de compra de votos, casualmente. Entonces, y que decía, eso puede generar distorsiones, porque en la búsqueda de mantener el poder político, va a introducir otras distorsiones generales en el ámbito político y económico, y todo eso va a generar un conflicto, una situación de cierto conflicto que va a tener impactos negativos en el crecimiento, porque afecta a la inversión, ese era un canal, digamos, del conflicto y la economía política. Otro canal relacionado, que es algo que postuló Dani Rodrik en los 90, era el tema de la inestabilidad política. Y digo, la gente lo ha mencionado mucho antes, la única diferencia es que Rodrik planteó un modelo y planteó una evidencia empírica a favor de su hipótesis, a eso me refiero. Pero lo que Rodrik planteaba es que puede haber inestabilidad política, porque los elevados niveles de desigualdad pueden generar cierto descontento social que se puede traducir en mayor incertidumbre y menor inversión derivado de esto, y lo demostró empíricamente que podía haber algún indicador en términos de el número de revoluciones, intentos de golpes de Estado, etcétera, en economías donde estaba muy desigualmente distribuido el ingreso y o la riqueza. Es un segundo canal, la inestabilidad política. Un tercer canal es el de las imperfecciones de acceso al crédito. Esto es quizá para mí el más importante. Y este canal, esto lo propuso Roberto Perotti en un artículo en los 90 también, con Alecina, donde decían, una distribución más desigual del ingreso y la riqueza afecta las posibilidades de acumular capital físico y humano. Si la gente no tiene suficientes ingresos para poder, si tiene una buena idea y quiere poner un negocio y no tiene suficientes ahorros para hacer eso, pues va a impedir que pueda llevar a cabo ese negocio. Va a impedir de alguna manera que se pueda acumular capital físico, incluso de gente que, insisto, que tenga una cierta vocación empresarial porque no tiene los recursos para eso, y si no hay acceso al crédito, pues no va a poder materializar esa idea. Algo similar puede pasar en términos de la acumulación de capital humano. Es decir, una persona pobre que no tiene acceso a un financiamiento, pues puede impedir, la existencia de la desigualdad puede impedir que acceda a estudios superiores porque tiene quizá que trabajar, por ejemplo. Entonces, eso conlleva a una menor acumulación de capital humano. Entonces, estas restricciones de acceso al crédito, junto con una gran desigualdad, pueden impedir la acumulación, pueden retrasar la acumulación de capital físico y humano con los consiguientes efectos en el crecimiento económico. Y aquí pongo una gráfica de un estudio reciente que habla un poco de eso, donde se ve como el índice de Gini para años de educación en el eje vertical y los años promedio de escolaridad entre países, en un grupo de países en el tiempo, en el eje horizontal. Como pueden ver ahí, claramente es una relación inversa. Es decir, en aquellos países en los que el acceso a la educación está más restringido y por lo tanto más concentrada la educación como tal, son países cuyos años de educación promedio son mucho más bajos. Y esta relación inversa me parece que… esta evidencia me parece que es muy robusta y muy contundente, que sugiere que efectivamente si hay falta de acceso a educación, que normalmente va asociada a falta de ingresos, entonces eso implica que la economía en su conjunto tiende a tener una menor concentración, una menor acumulación de capital humano en este caso, con el consiguiente efecto negativo del crecimiento. Un trabajo reciente, que es quizá uno que ha causado mucha polémica por una razón que voy a mencionar más adelante, es que además la desigualdad está asociada a episodios de crecimiento de menor duración, estos spells de crecimiento que le llaman, es decir, episodios de crecimiento acelerado o sostenido. Y este es un estudio que es muy importante porque además generó mucha controversia por razones que voy a mencionar más adelante, pero es un estudio de una institución muy subversiva como es el Fondo Monetario Internacional, que sugería que la desigualdad podía estar asociada a episodios de crecimiento más cortos. Lo que se ve en este gráfico es un resumen que muestra en el eje de las X la desigualdad y en el eje de las Y, en el eje vertical, los años de crecimiento sostenido, de acuerdo a una definición que ellos plantean. Y en general lo que sugieren es que los países con menor desigualdad suelen tener episodios de crecimiento sostenido más prolongado que países con menor desigualdad. Es decir, países con elevados niveles de desigualdad no pueden generar episodios de crecimiento sostenido prolongado. Ese es el argumento de estos autores de esta institución subversiva que es el Fondo Monetario. Y para eso además no sólo muestran esta gráfica, es todo un estudio muy completo, que insisto, por eso ha causado mucho interés porque proviene de esta institución, y muestran este gráfico, por ejemplo, para resumir el efecto que tienen diferentes factores que obviamente contribuyen al crecimiento sostenido. Y dicen, miren, aquí están todos estos factores, la distribución del ingreso, la inestabilidad, las instituciones políticas, la apertura del comercio, la competitividad, el tipo de cambio, deuda externa, la inversión extranjera directa, todos esos son elementos que coadyuvan a sostener episodios de crecimiento. Pero el más importante de todos, una vez que separan los factores que contribuyen, el más importante de todos es la distribución del ingreso. Es decir, una mejora en la distribución del ingreso es lo que contribuiría más a tener episodios de crecimiento sostenido en una economía. Eso es lo que encuentran Berg y Ostry, y concluyen que la desigualdad es, por lo tanto, un predictor más robusto de la duración del crecimiento que cualquier variable de las que ya entendemos mucho o que creemos que es muy importante para el crecimiento. Ahora, esta discusión tomó auge recientemente porque Joseph Stiglitz escribió un editorial en el New York Times, aparte de esta revisión en la literatura que he planteado, recientemente fue más importante porque Joseph Stiglitz, que acaba de escribir un libro muy importante, me parece, y que le recomiendo ampliamente, que se llama El precio de la desigualdad, escribió un artículo que es una síntesis de sus argumentos de este libro en el New York Times, donde plantea que la desigualdad es lo que está retrasando la recuperación económica en Estados Unidos en general y en el mundo, en Estados Unidos en particular y en el mundo en general. Y lo que plantea es que hay cuatro canales por los cuales la desigualdad está afectando la capacidad de recuperación económica de Estados Unidos. Uno es el consumo, y lo que dice es que la clase media es relativamente débil en Estados Unidos, pues está muy debilitada por la crisis, y por lo tanto no puede mantener el ritmo de consumo necesario para una recuperación económica fuerte y sostenida. Un segundo canal es que además esa clase media no sólo no puede estar consumiendo el ritmo necesario, sino que se ha ido achicando con el paso de los años, que es una cuestión que se ha discutido recientemente en Estados Unidos, que es como se ha ido de alguna manera polarizando más la distribución y se está achicando la clase media que llegó a ser muy robusta en Estados Unidos. Y eso dice, según Stiglitz, eso genera una baja inversión en la educación, que es muy importante para la acumulación de capital humano y para el crecimiento. Un tercero, un tercer canal es que la desigualdad además afecta a la recaudación, y aquí plantea el hecho indudable de que los agentes de mayores ingresos son mucho más efectivos en su capacidad de eludir el pago de impuestos, porque pueden contratar mejores contadores, mejores abogados y por lo tanto pueden ser capaces de utilizar al máximo todos los loopholes en la legislación, los agujeros en la legislación, y por lo tanto eso tiene un impacto en la recaudación del gobierno y por lo tanto eso impide que el gobierno pueda gastar más y por lo tanto tiene efecto en el crecimiento económico. Un cuarto canal es que la desigualdad está asociada con ciclos económicos más frecuentes y profundos, que esa es una hipótesis de otros autores que señalan que economías más desiguales suelen entrar con mucha más frecuencia en estos episodios de crisis y que son a su vez más profundos. Estos son los canales de Stiglitz, Krugman recién escribió después que está en desacuerdo con Stiglitz en un par de estos puntos, pero en general me parece que hacen el argumento o de alguna manera también sintetizan lo que ya se había planteado en la discusión anterior. Ahora déjenme, eso es la parte de discusión de conceptualidad, déjenme hablar ahora un poco del caso de México, me quedan cinco minutos, entonces voy a tratar de hablarlo rápidamente para ponerlo un poco en este contexto más local. Es evidente que en el caso de México tenemos un problema de crecimiento económico, y es tan evidente como que este gráfico que resume el PIB por adulto equivalente, que es una medición que trata de incorporar el elemento demográfico en el PIB total, y el PIB per cápita, que es la línea azul, muestran un resultado francamente preocupante. Si ustedes ven esos datos que solo tenemos disponibles hasta 2010, muestran que el PIB por adulto equivalente, es decir, una vez que corregimos por el componente demográfico del país, era en 2010 idéntico al PIB que teníamos en 1981, o sea, 30 años más o menos de estancamiento en una medición como esta. Es menos grave si lo vemos en PIB per cápita, pero insisto, hay que tomar en consideración que está creciendo el número de gente en la edad de trabajar y por lo tanto gente trabajando y por lo tanto produciendo más. Entonces cuando ajustamos por eso estamos idénticos a lo que estábamos hace 30 años. En términos de productividad los resultados son peores, si vemos la productividad por hora de trabajo o la productividad por trabajador, hoy en día tenemos una productividad por trabajador inferior a la que teníamos hace 30 años. Entonces es evidente que sí hay un problema de crecimiento económico en el país, eso es indudable, eso nada más es para recordarles algo que a veces se nos suele olvidar. Ahora, ¿cómo es la desigualdad? Yo ya no puse datos de desigualdad porque ya pensé que se iban a mostrar antes, de hecho se mostraron algunos datos, me hubiera gustado que se hubiera mostrado una gráfica que yo no puse porque pensé que alguien iba a mostrar, de una gráfica de desigualdad comparativa de México. Pero se los digo rápidamente, México tiene una desigualdad promedio a la de América Latina, lo cual no suena mal, excepto porque América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad. Entonces ahí sí ya nos damos cuenta que México tiene un problema de desigualdad. Ahora, ¿qué se hace con respecto a la desigualdad? Bueno, aquí está la desigualdad antes de impuestos, antes y después de impuestos y transferencias. Quizás lo único que vale la pena concentrarse es en el gráfico, en el gráfico de la izquierda para ustedes, vean el dato de México, los datos de América Latina que se muestran ahí, vean cómo no cambia mucho el coeficiente de Gini antes y después de transferencias. Y vean cómo sí cambia mucho para los países de la OSD que no latinoamericanos. Vean cómo, lo que quiere decir que en otros países no latinoamericanos, miembros de la OSD y países europeos fundamentalmente, los mecanismos fiscales y de transferencias, de impuestos y de transferencias y de gasto, son mucho más efectivos en reducir la desigualdad de lo que son en América Latina. Entonces eso nada más es para plantearlo en esos términos, es decir, tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de desigualdad y el sistema fiscal no está funcionando para reducir la desigualdad en el país. Ahora, ¿qué explica el crecimiento económico? Y eso me voy a meter un poquito en el tema que le toca de buena manera a Luis y creo que se puede enganchar muy bien, que es, ¿qué explica el crecimiento económico de México, la falta de crecimiento económico del país? Bueno, yo tengo otro artículo escrito sobre eso, pero recientemente, del 94 para acá, y quiero que vean el gráfico para que entiendan por qué digo eso, del 94 para acá, el crecimiento económico del país ha estado básicamente determinado por lo que pasa en Estados Unidos, es decir, nos movemos al mismo ritmo que se mueve la economía norteamericana como resultado en buena medida del TLCAN y de nuestra integración con Estados Unidos. Pero eso es lo que en mi opinión explica por qué razón los ciclos económicos de México ahora son idénticos a los Estados Unidos y se ve en el ingreso per cápita. Están en distinta escala, por supuesto, digamos, no es que tengamos el mismo… O sea, si se dan cuenta, es el triple la escala del PIB per cápita de Estados Unidos que el nuestro, pero lo que quiero que vean es la sincronía en los movimientos de uno y otro. Ahora, ¿para mí qué quiere decir esta falta de crecimiento y este crecimiento sincronizado con Estados Unidos? Pues es algo que es el problema del mercado interno, es un problema del mercado interno. Es decir, no tenemos un mercado interno sólido que permita que la economía mexicana crezca de manera diferente a la que crece Estados Unidos. Y que es el mercado interno, y aquí es donde me meto al tema que va a abordar Luis, es por el lado del gasto de las empresas, es inversión. Por el lado del gasto de los hogares, pues depende de los ingresos y los salarios. Y por el lado del gasto del gobierno, pues el gasto que realice en términos de adquisición de bienes y servicios. Ahora, las empresas sí tienen un problema derivado de la desigualdad económica en el país, porque hay un desigual acceso al crédito. Y tan desigual es el acceso al crédito, que si ustedes ven cómo está México respecto a otros países en acceso al crédito, México es de los países con peor acceso al crédito. Tenemos un acceso al crédito similar al de países de África subsahariana. Los únicos países que están peor que México en términos de acceso al crédito en América Latina son Argentina y Venezuela. Argentina por el corralito famoso de hace muchos años, y Venezuela por razones obvias casi. Pero México está en ese nivel, en ese grupo de países. De hecho, si ustedes ven dónde está México, está entre Botsuana y Burundi, en términos de penetración del sistema financiero. Eso quiere decir que las empresas, pequeñas y medianas en particular, no tienen acceso al crédito. Y ese es el problema que ya mencionábamos antes, de cómo eso se traduce en una falta de acumulación de capital físico. Y por el lado de los trabajadores, los salarios reales, que se puede ver aquí, se han mantenido muy bajos en los últimos… Aquí se ve la evolución de salarios reales mínimo, que es la línea verde, promedio, de trabajadores formales, que es la línea roja, y el promedio manufacturero, que es la línea negra. Como se puede ver ahí en los tres casos, los salarios medios en los últimos 40 años, básicamente o se han mantenido constantes en el mejor de los casos, que es el salario manufacturero, o han caído 75% como es el salario mínimo. Entonces, sí hay un problema derivado de la desigualdad y derivado de la… que puede explicar la falta de crecimiento y del desarrollo de un mercado interno. Con esto termino con temas de política, que son los que son… Lo que creo que es necesario, un poco en esta dirección, es necesario hacer más progresivo el sistema fiscal mexicano, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. Me parece que eso ayudaría a fortalecer el mercado interno y a fortalecer esta clase media que se requiere, de la que también hablaba Stiglitz. Claro que nuestra clase media es aún más pequeña y más débil que la clase media norteamericana. Es necesario aumentar el número de escalones del impuesto sobre la renta y subir la tasa máxima de impuestos. Considero que deben establecerse impuestos que existen en otras partes en el mundo, como ganancias de capital y herencias. Y si ustedes creen que esto es muy subversivo, vean este reporte, esta tabla, ya no voy a tener tiempo de discutirla, esta es la tabla de tasas de impuesto máxima de los países de la OCDE, en un estudio de la OCDE, que salió el año pasado. México es de países que tienen la menor tasa máxima, 28%. Vean lo que tienen otros países, 40, 45, 50%. No digo que tampoco le íbamos a hacer esos límites, pero para que tengan una idea que sí se puede y que sí hay espacio de mejora. Otro espacio de mejora, y ahora sí ya voy a terminar, son los impuestos a la propiedad, y es lo que decía, impuestos a las ganancias de capital. Vean lo que se puede recaudar, o lo que recaudan países de la OCDE, hasta 4% del PIB en impuestos a la propiedad, es lo que recauda en el Reino Unido. Pero varía mucho, ¿quién creen que está hasta el final? México, con menos del 0.5% del PIB que recauda, y lo que recaudamos es por predial, básicamente, porque no hay esos otros impuestos que hay en otras partes en el mundo. Y por último, los temas de política es, también es necesario eliminar subsidios regresivos, tenencia, por ejemplo, gasolina, necesitamos recuperar paulatinamente los salarios reales para ayudar a fortalecer esta capacidad de ingreso, es lo que hizo Brasil, por ejemplo, lo que han hecho otros países. Necesitamos revisar la regulación del sistema financiero que permita mejores condiciones de acceso al crédito. Creo que todo eso ayudaría a fortalecer el mercado interno, fortalecer la capacidad de gasto de los hogares mexicanos, la capacidad de las empresas para invertir, y todo eso se traduciría en un fortalecimiento del mercado interno, y creo que todo eso ayudaría a empezar a recuperar la capacidad de crecimiento en un país donde la desigualdad es tan grande, que sí limita, me parece, sí es un obstáculo al crecimiento económico en el país. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.